El calor hace brillar, mi querido. El calor de pasión. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo soy hiper selectivo a la hora de considerar a una persona amigo o amiga. Yo soy hiper selectivo. Yo soy hiper selectivo. Yo soy hiper selectivo. ¿Le hago una flema de cristales que hacen lo mas asumido? ¡Oh, duro! Ojo rompido y sueños rompidos. Es que haces esto y no piensas en no sé qué. Y yo desde que te conozco siempre te he dicho, mira, escúchame, ¿te hace bien? Sí, hazlo. Y me la pela, ¿sabes? ¿Lo haría yo? No, pero si a ti te va bien, ¿por qué te voy a decir que no lo hagas? Hazlo. Si sale mal... Has aprendido. Obviamente, si me dices de saltar de un avión sin paracaídas, pues te voy a decir, a ver, ¿eres un normal? No. Pero... Pero no sé. No te... No tengo el recuerdo de haber dicho nunca, buah, tío, es que... Quitando, obviamente, algunas burradas que decías hace años. Hace eones. Pero, ¿me entiendes? Vale. Mañana vas a tener trabajo de... De clips de autoayuda, este paso, ¿eh? Al ladrillo. Al ladrillo. Una chimenea. Tu cámara trae mi visión. Hasta luego. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Suscríbete? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú estás tijendo y pudo? ¿Qué pasa si te pudo? ¿Sí? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Estas fotos hacen mi boca agua. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 Yo no sirvo para el religioso. Yo no sirvo para ninguna religión. Me gusta mucho lo que me encanta. No, tampoco lo sé si me gusta. Te pongo en el caso de... ...en el caso... ...Christian. ¿Vale? Sí, no, sí. Yo sé que tú religioso es religioso. No es que seas. Pero... Tu abuela imagino que... ...que sí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues un pescadito Un pescadito entraba O lo que acabas de decir es que tampoco puedes pescar Vaya Va a ser esto Hace una foto de la moneda Ve a dos amantes, uno vivo y otro muerto Se miran fijamente los dos ¿Qué hay bajo la superficie? ¡Olé! Me encanta el Me acaba de dar una secundaria ¡Halo! ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es... Dejo otro ¡Hostia! Mira, un Triceratops Estoy cortando leña Como tiene que ser, joder Sí, la verdad es que quería saber qué secundaria te había mandado ¿Y usted, lobo, cómo está? Pues muy bien Muy bien Eh, una piscina, un jardín Entre las sucursales que entró Un congrejo, hembra, sustana, guarana, huevo, verde, brillante Vale Un huevo verde brillante Tú no eres un huevo verde brillante No, no Vea Que sí Que está cortando leña Que... O sea, que eso no es la... Este hombre no se corta Este se rompe huesos Se escalabra el solo Pero lo... Lo que es cortarse no se corta No te preocupes Este hombre... Exacto A lo mejor se le hace una contusión Pero... Lo que es cortarse no se corta Kevin, por favor Estoy intentando cuadrar la foto Kevin Kevin te has puesto en medio ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves lo que te decía? Espero que el hueso te diera ningún problema Sí, pero aquí hay otro Hay un montón más El hueso te va a tener un abrazo El hueso te va a tener un abrazo ¡Gracias!